Una hondureña falleció este jueves tras caerle una pesada máquina en los Estados Unidos. La víctima fue identificada como Leili López Hernández, de 29 años, quien era originaria del departamento de Olancho y residente en el estado de Illinois, Estados Unidos. Según se informó, López Hernández fue alcanzada por una máquina que transportaba hornos de pizza mientras realizaba labores de limpieza en la fábrica donde laboraba. Se maneja que el fallecimiento fue accidental, no obstante, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo sigue investigando la tragedia y tendrán seis meses para esclarecer lo ocurrido. En este sentido, si las investigaciones arrojan que la muerte de la catracha fue por negligencia por parte de la empresa, al no brindar seguridad a sus empleados, la fábrica tendría que ser sancionada económicamente. La autopsia reveló que la joven sufrió severos golpes y aplastamiento, lo que provocó su muerte. Mientras tanto, sus familiares comenzaron una campaña de ayuda para repatriar el cuerpo de la joven a Honduras.